Música ¿Qué tal mister? Bueno, lo primero un poco, ¿cómo llegan los tocados? ¿Qué gente recuperas para mañana? ¿Cómo va ese tema? No recuperamos mucho porque Paulino y Luismi, Paulino va un poco justo para venir a este partido todavía, Luismi un poco más, Romario igual y luego los de la rodilla, o sea que más o menos estaremos los mismos que el otro día a ir a ganar y ya está ¿El campo de mañana, aunque esté bien, que sea sintético, os condiciona la hora de dar minutos? Por ejemplo, Alemão que tuvo hace poco un tema de rodilla, está perfectamente No, Alemão va jugar, o sea que no hay problema y cuando cambias mucho de superficie, entrenar en hierba, sí que notas molestias, pero en un día un partido no tiene, además el campo está bien, que lo conozco y no habrá problema El otro día decías en el Tartiere que conocías a entrada del Manresa, ¿qué has podido ver en estas últimas horas de ese equipo? Bueno, he visto algunos partidos de ellos, es un equipo que conozco al míster de la cantera del español de hace tiempo, es un chico que ha trabajado siempre muy bien Y yo lo que les he visto, pues, refrenda un poco lo que pienso, ¿no? Y es un equipo que trata de tener el balón, que son agresivos llegando a área, con varios sistemas Han utilizado cuatro atrás, cinco atrás, pero siempre con la intención de atraer al rival y a partir de ahí caídas de puntas y demás, y hacen bien lo que hacen Y por eso están también en la clasificación para, a lo mejor, el presupuesto que seguramente puedan tener Decías el domingo que tú no ibas a tirar la copa, que tú quieres seguir adelante, pero también es verdad que a la hora de repartir esfuerzos lo tienes complicado Es decir, te falta mucha gente todavía, vas a... No tengo opción, ¿no? Tienes poca Vas a contar con gente de abajo, vas a llevar a jugadores desde tu estado Sí, tengo que ver el entreno de hoy, pero bueno, ya yo en principio vendrá, Imar también, se sé que está con nosotros Y ver ahí si alguno más, en función de las molestias que tienen algunos de los nuestros, eso es seguro ¿A los chicos? Es decir, ¿cómo los ves o cómo se les cambia el chip para que no bajen la intensidad con respecto a la liga, la copa, un segunda ref? Bueno, si alguno piensa así, cuando empiece el partido se dan cuenta que no es así, no hay tanta diferencia entre segunda, primera, segunda ref, ¿no? Simplemente tienes jugadores un poco más de nivel, pero que cuando vas al campo contrario siempre cuesta Y yo estoy seguro que nosotros sabemos que estamos en una buena dinámica y cualquier detalle puede hacerla cambiar y no queremos que cambie Entonces, mañana tiene que ser un partido bueno en el que compitamos a máximo nivel, que no va a ser fácil, lo veremos rápido seguro Y vamos a intentar hacerlo bien para pasar Hablabas ahora de esos jugadores del Betusta que pueden completar la convocatoria, ¿no? Vemos que está entrando también, se sé, en los últimos partidos está teniendo minutos, es casi uno más del primer equipo ahora mismo A medio plazo, más allá de copa, de partidos puntuales, ¿qué participación le das al filial? ¿Qué participación le da Luis Carrion un poco también a la cantera? Yo mucha, ¿no? De hecho veo todos los partidos del filial para, hablo mucho con Jaime también, para estar preparado un poco Y veo jugadores de nivel, ¿no? Han venido con nosotros varios Cuando ha salido ese se ha visto que parece uno más, ¿no? Cuando entró en el da lo mismo Tengo varios que están en dinámica, varios que estoy siguiendo también del filial Y bueno, cuando tienes toda la plantilla bien, pues es más difícil porque más o menos la gente va rindiendo y demás Cuando tienes bajas, pues no hay que tener ningún problema y lo estamos viendo un poco con el ejemplo de ese se que ha salido y ha dado la cara Y yo tengo plena confianza en los chicos del filial y son una opción más De cara al partido de mañana, ese aspecto motivacional del que hablabas, ¿quizá hay que incidir un poco más para evitar la relajación? No deberíamos porque nuestro aspecto motivacional o lo que deseamos trabajar es que no perdamos esta dinámica en la que llevamos, ¿no? Entonces nos tiene que dar igual, como dije en Liga el otro día, contra quien juguemos Hay que hacerlo bien, hay que salir con buenas sensaciones, hay que pasar de ronda Hay gente que tenga menos minutos que pueda demostrar que está ahí para cuando lo necesitemos Y a mí me parece que la competición es lo suficientemente importante como para no hacer las cosas bien Hola Luis, en la línea de esto hay muchas sorpresas siempre en Copa, ¿no? Con este formato ¿Crees que es por exceso de confianza de los equipos grandes de primera y segunda con respecto a los que se juegan Pues prácticamente toda la temporada en un partido de estas características? Bueno, lo primero es por el nivel del rival, ¿no? Que es lo que te he dicho, ¿no? Hay tanta diferencia entre segunda división, primera rev, segunda rev Todos los equipos tienen jugadores más o menos de nivel, juegas en su campo, siempre es complicado Por eso tenemos que estar muy concentrados en hacer las cosas bien y ganar Porque nunca hay partidos fáciles, ¿no? Nosotros el año pasado con el Cartagena fuimos al Faro que iba colista en segunda rev y nos costó la vida Y tenemos que hacer ahora las cosas bien para ganar porque es importante para nosotros pasar en Copa Y sabremos que no será fácil ¿Te gusta el formato este de eliminatoria a partido único? Porque es vistoso para el espectador, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho, ¿no? Ver que equipos no tan grandes puedan recibir en primera división en casa Con la opción de poder ganarles, pues es algo bonito y a mí personalmente como espectador me gusta En los últimos seis partidos el equipo tiene ritmo casi de ascenso directo ¿Eso qué te dice? Me dice que como no sigamos, pues cambiará Y no queremos que cambie, ¿no? Queremos que siga la cosa así, queremos que seguir ganando partidos, seguir compitiendo bien Seguir haciendo las cosas bien Y incido mucho en esto porque es la realidad, ¿no? Cuando estás bien, casi todas las cosas que te pasan son para bien Cuando estás mal es al revés, ¿no? Te pasa todo al revés Situaciones que antes entraba el balonar no entran, ¿no? Entonces no podemos perder todo esto, ¿no? Nos tienen que matar para quitarnos esto que tenemos ahora, ¿no? Que salimos al campo pensando hoy vamos a ganar, ¿no? Y para eso tenemos que hacer que nosotros para que pase, ¿no? Quiero decir, tenemos que trabajar, tenemos que pelear Tenemos que tener personalidad Y el partido de mañana es un ejemplo claro para poder seguir haciéndolo Y seguir con buenas sensaciones y ir a Zaragoza a ganar Más allá de los resultados, lo que más te gusta del equipo quizás es que Se ve una identidad, se ve que cuando sale el oído sabe a lo que va a jugar El estilo que has cambiado en tiempo récord ¿Es lo que más te gusta del equipo? Sí, me gusta más o menos prever un poco lo que vamos a ver en el campo, ¿no? Que nunca puede ser igual a lo que tienes en tu cabeza Pero sí me gusta que el equipo sepa un poco lo que tiene que hacer Sobre todo lo que más me gusta es que hayan entendido que haciendo las cosas así Se puede ganar, se puede defender bien, se puede recibir pocos goles Y todos disfrutamos más, ¿no? En mi opinión Y al final el objetivo es ganar, ¿no? Porque esto es válido todo Pero creo que el equipo ha entendido perfectamente eso También es un equipo preparado un poco para eso, creo yo Y hay que seguir Hola, Mister Buenas Te pregunto por Lucas No sé si mañana va a ser titular Por otro lado también ¿Qué te puede aportar diferente a lo que es Luengo? ¿Y cómo ves un poco la diferencia entre ambos? Lucas en principio no vendrá mañana Porque la lesión suya creemos que se puede agravar un poco en esta superficie Y está entrenando el chico y dándolo todo Y el otro día vino convocado, pero está con molestias todavía Y bueno, desde aquí se lo agradezco públicamente Porque está disponible todos los días y sé que está regular Entonces queremos que haga un trabajo aquí para equiparar con los demás Y el lunes que esté disponible para Zaragoza Diferente a Oyer, ¿no? Oyer está haciendo un buen trabajo Cuando ha salido Viti, diferente también, pero ha estado bien de lateral Cuando salió ese el día de la Rocete también lo hizo bien Y Lucas, bueno, no hace falta que lo descubra yo No es uno de los mejores laterales de la categoría Y ahora mismo el equipo está bien Tendrá que pelear por el puesto Pero, bueno, estoy encantado de que se recupere Y dos en una que te hago de la defensa El otro día también alojabas a Pomares Hablabas de él Bueno, ¿cómo está llevando este rol ahora más de suplente? Y luego los centrales No sé cómo vas a manejarlo Porque no hay muchas opciones precisamente para este partido O si las ves bien para jugar a costas y calvo A ver, lo de Pomares es, para mí Del tiempo que llevo aquí Es uno de los jugadores más importantes del equipo En cuanto al trabajo diario A cómo es el grupo cuando está él a cuando no está él Ayer lo hablaba con él Para mí es muy importante Tan importante o más como otro que esté jugando todo Y, sobre todo, lo más importante Que al final no solo es eso Es que está preparado para jugar Lo que pasa es que es difícil hacer cambios ahora Cuando las cosas van bien Y ellos lo saben Son conscientes Entonces, para mí Carlos es un jugador básico en la plantilla Pero básico Y me da la total confianza De que cuando Si Abel no está bien O creo que es necesario cambiar Va a rendir bien Y estoy convencido Y luego lo de los centrales Bueno, tenemos Aymar del B Tenemos David, Dani Y Oyer que es central al final Que está de lateral pero es central Y ahí elegiremos dos Y rendirán bien seguro Hola, míster Hablabas de que iba a jugar Alemao Te pregunto por el otro delantero Que no está teniendo minutos Masca No sé si Barajas Poder jugar con los dos O si la titularidad de Alemao Le puede cerrar las puertas Estoy diciendo la alineación ya Como escucha el míster De ellos vas a ver No, sí va a jugar también No sé si más como doble punta O tirar una banda Pero en principio va a jugar Creo que el chaval está trabajando bien No le he dado todos los minutos Que a lo mejor debía darle Y porque el equipo estaba bien Y bueno, intentaremos que mañana Haga un buen partido Y apuestos Te digo todo, ¿no? Sí, cuando llegaste Apostaste por mantener Digamos, el mismo inquilino En la portería Entiendo que Barajas También va a tener esa oportunidad Sí, va a jugar También se lo merece Y como sigamos Te digo, Dolom Ya no me preguntéis más No, sí, va a jugar Pero porque se lo merece Y porque está a un nivel alto El año pasado acabó muy bien Empezó lesionado Yo decidí por Leo En los primeros días Las cosas están saliendo bien Él también lo entiende Pero creo importante Que juegue partidos Y el de mañana Tiene que ser un buen partido para él Fíjate que aunque a lo mejor No se entre en ese tipo de cuestiones La Copa del Rey El año pasado Según las cuentas Le supuso al club Prácticamente medio millón de euros Esto también valora La importancia De este tipo de eliminatorias Sí, desde luego Eso también es importante Pasa que muchas veces Cuando estás dentro No le prestas demasiada atención A eso El club seguro Sí la presta más Pero también es por prestigio Por poder pasar rondas de copa Es una competición bonita Tenemos suficientes jugadores Como para poder competir Las dos competiciones Además de que venga a casa Un equipo de primera Siempre es bonito para la afición Queremos dar alegrías Y esta es una de ellas Y para eso hay que hacer Un buen partido mañana Y los jugadores Están bastante mentalizados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!